Desde, casi desde kinder, la verdad es que a veces se dan casos hasta en kinder, que son los menos. Obviamente empiezan desde tercero, cuarto año y se van reflejando y ahí tenemos que trabajar muy a fondo. Yo siempre he platicado del caso de una niña que estaba demasiado alta y que ella, me decían los papás que le hacían bullying, y era un poquito ella y un poquito el otro lado, porque un niño tenemos que orientarlo como papás, que la estatura del niño, si está en primer año, pues esa la tienen los papás y ella empieza o empezaba a hacer arrebatar las cosas. Y hay que orientarla para darle una buena educación, primero en valores y sobre todo en respeto con sus compañeros. No porque esté más alta puede incidir en esos temas.